Muy bien, estamos con Pablo Díaz, director del diario de Cuba. Pablo, cuéntanos un poco sobre el medio que vienes manejando hace dos años, ¿no? Esta propuesta, ¿cómo surgió y cuál es tu propuesta? Sí, pues es el intento de recrear una Cuba democrática en el mundo virtual, digamos, de hacer prensa cubana democrática. Es un medio, por tanto, que combina, como cualquier medio democrático, los artículos de opinión, la información, la cultura, incluso los deportes, sin hacer distingos de los lugares de residencia de los cubanos, o sus ideologías, o sus pensamientos políticos, o sea, tratando por igual a toda la comunidad cubana, tanto en la isla como en el exilio. Allí con nosotros publican o colaboran también muchos periodistas independientes de la isla y del exilio, también intelectuales, escritores. O sea, es un medio cubano. Por supuesto, tenemos una línea editorial pro-democrática y anti-castrista, o sea, estamos en contra del régimen, eso queda claro, pero vamos mucho más allá que eso, publicamos muchísima literatura, y no solo cubanos, también de autores hispanoamericanos. O sea, es un intento, digamos, de recrear una sociedad civil y un agro por la cubana que realmente hoy no existen por trabas ideológicas, ¿no? ¿Tú crees que el hecho de que sea el medio a través de Internet y la democracia hay una mayor apertura democrática por el hecho de que en el Internet, digamos, en información? Yo creo que sí, desde luego. La Internet es lo que nos permite a nosotros precisamente recrear esa Cuba. O sea, si tienes una sociedad secuestrada, como en el interior de la isla, y por otro lado tienes un exilio que es diaspórico per se, cubano en todo el mundo, pues no sería posible tener un medio cubano si no fuese por Internet, que cada quien pudiese acceder desde el lugar, independientemente de donde esté, a Diario de Cuba. Y no solo Internet, sino las nuevas tecnologías en general, porque los vídeos, los audios, o sea, todos los contenidos que se pueden crear a través de las nuevas tecnologías, la interacción de los blogs, la web 2.0, todo eso es lo que permite la reconstrucción de una sociedad civil como la cubana, o de una sociedad en general como la cubana que estaba completamente desarticulada y donde no había una interacción horizontal, donde todo es vertical y todo dependía del gobierno, del Estado cubano, del régimen castrista. Entonces, Internet permite crear mecanismos de comunicación horizontales que van más allá de las fronteras, como decían, de políticas geográficas de cualquier medio. Entonces, sí, ha sido para, bueno, en general, para el mundo entero, muy útil. Y para el caso de sociedades cerradas, como la sociedad cubana, es para mí, en mi opinión, un avance impresionante en los últimos 10 años. Y sobre todo más a partir de la web colaborativa, la web 2.0, con Twitter y las redes sociales, etc. ¿Qué cambios podrías puntualizar, bueno, digamos, deviniendo del acceso a la información, ahora cómo ha evolucionado Internet, y cómo ahora la sociedad cubana tiene, digamos, más acceso a la información? ¿Cómo ha evolucionado? Tiene mucho más acceso. Hay muy poco acceso a Internet en Cuba, si se compara con los países del entorno en general, hay poco acceso, desde luego. Pero esto, por lo general, este argumento se usa para decir, bueno, en Cuba no hay acceso a Internet, basta, se acaban. Y no es tan así. Desde luego, los cubanos no tienen acceso a Internet, pero ciertas zonas de la sociedad cubana que crean opinión, ciertas zonas de la inteligencia de la sociedad cubana, sí tienen acceso a Internet. Los jóvenes, por lo general, tienen sed de necesidad de estar conectados, de meterse a Internet, al menos los jóvenes en las ciudades, en el campo no, pero en las ciudades. Los profesionales, los disidentes, o sea, los miembros, los activistas de derechos humanos, se buscan la manera de acceder a Internet. Y también los universitarios o las empresas. O sea, por lo general, es un acceso muy restringido, pero los ciudadanos tratan de colarse por donde puedan. Entonces, pero además, no solo usamos la Internet, sino la intranet cubana. Hay una intranet diseñada por el gobierno que la gente tiene acceso al e-mail, pero no a la Internet. Entonces, a través de esta intranet, mandamos también los contenidos vía e-mail. Y también a través de las redes sociales. O sea, cuando se mide el acceso a Internet en Cuba, evidentemente, estadísticas en frío es muy bajo, pero es sin duda un vehículo tremendo para promover la libertad de formación. Ya, claro. ¿Cuál es el feedback que recibes tú de tu público? O sea, ¿cómo ha la página del diario de Cuba, desde la creación hasta ahora, después de dos años, los principales picos, o en qué momentos, digamos, de todo el acontecer cubano, ha recibido mayores feedback? Bueno, el último que recuerdo ha sido un constante increscendo. Como te decía al principio, ya tenemos unas 300.000 visitantes mensuales, más de 11.000, 12.000 diarios. Hace poco, esta semana, estamos viviendo un pico, si no muy acuciado, pero sí constante, pues hay muchos rumores de la muerte de Fidel Castro. Y supongo que los internautas están constantemente viendo a ver qué sale de eso. El último gran pico que recuerdo fue la muerte de Osvaldo Payá, el líder del Movimiento Cristiano Liberación. O sea, cuando suceden acontecimientos de ese tipo, el otro fue la muerte de Laura Poyán, la líder de las Damas del Blanco. Ah, sí, acontecimientos puntuales de la sociedad cubana, pues eso definitivamente se refleja en él. Pero, en general, la curva de usuarios de diarios es bastante pronunciada y vamos creciendo. Como te decía, en menos de tres años, en dos años y medio, hemos conseguido ya mucho más de lo que nos planteamos al inicio. A ver, vamos a hacer un corto un ratito, porque me está avisando desde la batería del tipo este. Esto solo, eso lo tiré para acá. Ah, ya me preocupes. Ya, eso lo podemos hacer. Gracias. 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 Gracias.